Oh no, oh que pasa, esperaba que mirara el álbum, oh eso es todo? Oh, ah, gracias Por acá, cerebros de esporas Está todo arruin, no es tan fácil ¿Qué te pasa? Tengo la mantequilla Darwin, ¿ya viste este lugar? Después Maguac, sólo arroja la mantequilla a los hongos No está funcionando, no se están resbalando ¡No se supone que lo hagan! No, no se supone que lo queremos, ¿no? No se supone que los hagan un poco No se supone que la mantequilla a los ojos Ok, bueno, vamos a練 la mantequilla Ya, eso es bueno, vamos a hacerlo Aquíten la mantequilla es el Dr. Cali